¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Víctor? ¿Te quieres hacer un poquito más para acá? Sí. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Oye, ¿cómo inicias este 2023? ¿Qué tal va lo de DJ? Este 2023 inicia bastante bien. No, este 2024 comienza muy bien. La verdad es que tuve muchos cambios en mi vida este año. Y bueno, pues ahorita andamos ya metiéndonos en el tema político. ¿Cómo? Así es. Ya estamos yendo por una elección popular. Un puesto de elección popular. Así es. ¿Para la Ciudad de México? Para diputado local. Entonces ahorita estamos justamente en el trajeteo de decidir dentro de la interna cuál va a ser. Ahora sí que cuál va a ser esa posición que vamos a tener dentro de este, pues ya de pocos meses para ya definir. ¿Y qué te gustaría hacer por la Ciudad de México? ¿Tienes planeado este? La verdad el eje de campaña que tenemos es un eje de campaña bastante bueno. Ya que no es, o sea, es algo que le puede ayudar a la ciudadanía. Queremos hacer de la ciudad de una ciudad inteligente. Entonces queremos manejar toda la parte de cómo podemos tener una mejor proyección a toda la gente que necesite sacar un trámite burocrático. Saben que ya no tengan que hacer todas estas grandes colas, sino que con el teléfono y con un reconocimiento facial ya puedas tener toda tu documentación rápido, fácil, sin hacer todos los trámites burocráticos. Entonces apenas estamos trabajando ya para poder tener la definición y yo creo en pocos días dar ahora sí el mensaje para toda la gente que me sigue. Porque vaya, no es lo mismo yo que vengo de los reality shows, que vengo de la televisión y de pronto hacer un giro, hacer un cambio en mi vida en el cual pues mucha gente me veía que en Acapulco Short, que Chando de Smaj, que el güey que tomaba. No, hoy realmente ya quiero hacer algo pues para mis proyectos personales y para poder apoyar a mucha gente. Oye, justo hablando de los realities, ¿has podido ver La Casa de los Famosos? ¿Cómo ves a Leslie dentro de la casa? Que pues llevamos una semana y ya la gente la está odiando, queriendo. A ver, he visto los cortos, no me he puesto a ver La Casa de los Famosos. Aparte tengo varios, varios amigos, si no es que a todos conozco. Y pues vaya, uno me dio ese Robby, la bebesita que estuvo conmigo en Enamorándonos, que justamente con ella empecé enamorándonos. Y también estuve en su fiesta de despedida, toqué ahí y pues vaya, me está gustando. No me he metido al 100, obviamente por falta de tiempo, pero siempre ando al pendiente de mis compañeros y amigos. Oye, pero están criticando mucho a Leslie porque dicen que es una chica como que bastante problemática, que se quiere colgar de todos. ¿Tú que la conoces, crees que sí es así? Pues mira, ¿qué te puedo decir que no sea cierto? Este, así, mira, la criticaron en La Venganza de los Ex por lo mismo, porque siempre era como muy dramática para poder llamar la atención o querer dar show de más. Lo mismo le pasó en la última temporada que hizo de Acapulco Show y ahorita en La Casa de los Famosos como que le mete mucha crema a sus tacos, ¿no? Como que es bien dramática para hacer lo que está haciendo ahorita en La Casa de los Famosos. ¿Sí consideras que sea dramática? Sí, 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 claro, claro. Pero vaya, yo me llevo perfectamente con ella, yo no tengo ningún problema, pero porque yo la conozco a fondo, o sea, yo la conozco fuera de la televisión y no soy alguien que la sintoniza en la televisión. O sea, ella está dando una imagen bastante dramática dentro de los espectadores. ¿De cierta forma está siendo falsa para llamar la atención? Puede que sí, siento que puede llegar a ser un poco falsa para poder llamar la atención, pero eso funciona, eso funciona en los realities, eso nos ha funcionado a cualquiera. ¿Qué digo? Cuando yo estuve en los realities, la verdad es que yo siempre fui honesto y real, siempre fui como soy hasta el día de hoy. Gracias. 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 Gracias.